Levantamos un gran amor Por sanidad y retención Míslanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan en dos Inúndanos en el desierto Broca en ríos Tu vida sopla hoy Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y retención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan en dos Que los cielos se partan en dos Inúndanos en el desierto Broca en ríos Tu vida sopla hoy Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana al Dios Santísimo Oh, sana, oh, sana al rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana al rey Oh, sana, 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 oh, sana Jesucristo es rey Jesucristo es rey